Hola a todos, Nathan y Mary Irons de aquí y bienvenidos a Tu Despertar Diario. Hoy estamos empezando una nueva serie que se llama En el Nombre de Jesús. Y estamos emocionados y esta semana este devocional va a bendecirte. Así que bienvenidos, aquí estamos. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en su Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Juan 14, 13 y 14. Desde pequeños siempre hemos escuchado a nuestro alrededor, en nuestras familias, la frase al final de cada oración, En el Nombre de Jesús. Hasta el punto de sentirnos un poco extraños si no terminamos una oración con las palabras, En el Nombre de Jesús. Amén. Parecía como si la oración no fuera real o como que queda incompleta. La realidad es que Jesús nos enseñó cómo orar en su nombre. Entonces, ¿será que está mal terminar una oración sin esas palabras? Son las palabras en el nombre de Jesús, palabras sobrenaturales que santifican y bendicen nuestras oraciones. Orar en el nombre de Jesús es definitivamente bíblico. La palabra de Dios dice, También podemos ver este concepto repetido en Juan 15, 16, Juan 15, 23 y 24. Y pareciera como si orar en el nombre de Jesús tuviera un sello que garantiza que la oración será contestada. Sin embargo, esta no es la realidad. Muchas veces tiramos palabras en nuestras tradiciones sin entender el poder y son vanas repeticiones a lo que Jesús se refiere en su enseñanza de Mateo 6, 7. Orar en el nombre de Jesús es mucho más profundo y mucho más poderoso que solo un final religioso a nuestras oraciones. Orar en el nombre de Jesús es acerca de posicionar nuestros corazones apropiadamente. Se trata de autoridad, humildad y esencialmente de adoración. Cuando oramos en el nombre de Jesús, esto significa que estamos conscientes de las verdades importantes en nuestra relación con nuestro Padre Celestial. En esta serie devocional, exploraremos cómo el poder de orar en el nombre de Jesús es importante para nuestra vida hoy. Así que te animo para que vayas y ores al Padre en el nombre de Jesús. No como una declaración religiosa o un buen sentimiento de finalidad, sino con confianza, sabiendo que estás haciendo algo poderoso, honroso y personal a medida que sellas cada oración al comenzar tu día, al terminar tu día, antes de las comidas y en cualquier momento que ores en su nombre. Sé consciente que estás invitando todo el cielo y al mismo Rey Jesús a ser parte de tu petición y de tu vida hoy. Oramos. Dios, gracias por la posibilidad y la realidad de saber que puedo orar en el nombre de Jesús. No como una frase religiosa al final de mi oración o como una declaración tradicional, pero con poder y confianza. Jesús, al orar en tu nombre, yo declaro tu bendición. Le pongo un sello de fe y confianza a mis peticiones e invito tu reino a gobernar en mi vida. Gracias por esta revelación. Te doy toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Estás escuchando tu Despertar Diario. Con Nathan. Y Mary Ironside. Aquí estamos para servirte con la palabra de Dios y la música. Espero que estés recibiendo una palabra. Para ti, para tu familia y para todos los tuchos. Estamos en redes sociales como Instagram, Facebook, YouTube, nuestro sitio oficial como NathanIronside.com o Eldespertar.tv. Y aquí estamos. Bendiciones. ¿Hay alguien en este lugar que puede dar gloria a Jesucristo? ¡Gracias!